El programa de la Comisión de la Sola 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 de la Sola. Cuando Messi entra en contacto con la pelota, no duda nunca. La posibilidad de crecimiento está muy ligada al lugar, al entrenador, al jugador. El talento está ahí. Un diamante de los mejores. Qué lindo sería hacer cinco segundos. Estamos ante un grande, sin duda. Al final solo hay uno. Gracias a Dios que Messi existe. Gracias a Dios.